El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y de hecho, si tomamos una agencia de la velocidad 1 y aplicamos un parámetro constante, nos puede dar la agencia de la contravelocidad. Entonces, eso significa que los conjuntos de virtualidad, la velocidad 2, por ejemplo, son las mismas, el flujo que es ecosistema de esta variedad, es el mismo que el flujo que es ecosistema de la velocidad 1, solamente es el que es la doble de la velocidad. Entonces, hablar de virtuales con mayor velocidad no da mayor información, entonces nos quedamos con el espacio para facilitarlo entre los virtuales y los virtuales. Y ahora, si estamos en un superficie, el conjunto, encima de un punto, el conjunto de virtuales con velocidad 1 es un círculo. Entonces, en un espacio también militar, lectores con velocidad 1, solo es un superficie que tiene un círculo 3. Y en un punto de la base, un superficie de los dos más sencillos que se llama la base. Entonces, vamos hablando de un círculo 3. Si tenemos una gráfica cerrada, eso da origen, con sus vectores tangentes a la gráfica cerrada, y también una órbita periodista. Si da una órbita periodista, podemos definir la aplicación del primer retorno a cualquier transversal. Y vemos para cada punto de la transversal, pues la primera vez que regresa con el flujo, hace la transversal, o sea, la aplicación del primer retorno se le llama la aplicación del control. Y es útil ver cuál es la aplicación del control en el punto fijo, dado por la intersección de la órbita cerrada o la transversal. Ahora, el flujo que es decir, reserva área, una área definida, sobre la transversal del flujo. Entonces, la aplicación del control es reserva área, y su derivada tiene que reserva área también. Entonces, los autovalores tienen que ser unos versos. Entonces, podemos clasificar, ahorita el periodista es de acuerdo con los autovalores, de la derivada de la transformación del control sobre los puntos de la órbita. Entonces, decimos que una querésita, porque la órbita, quiere decir que la órbita era de todas las tangentes a la querésita. Entonces, de general, si la derivada de la transformación del control, se llama degenerada porque si uno quiere, es la condición de no degeneración, o sea, que no haya autovolumos, es justo la condición que me permite, si cambia la métrica arricomiana como flujo, ver que la órbita periódica permanece, y ella como una continuación de la órbita periódica al cambio de reflujo. Eso se puede probar usando el término de la función implícita, y la condición del término de la función, para poder usar el término de la función, y la función implícita es exactamente así. ¿No? No hay autovolores 1. ¿Va a la función? Decimos que la órbita es hiperbólica. Sí, la rival, la misma mujer, no tiene autovolores normales. En ese caso, hay un autovolor de normal menor que 1, y en las direcciones del espacio propio, las órbitas se van a acercar especialmente a la órbita cerrada, y en las direcciones del espacio propio de norma mayor que 1, las órbitas se van a dejar de ser. Esa es la cara, y en las órbitas cerradas, y tatuólicas. Sí, en la vanidad, una de las órbitas cerradas, Querésita salvada y los otros querésitos Acercándose O alejamos Hay otras primeras Típicamente eso ocurre cuando hay Curratura negativa Pero no es Por ejemplo Una quédese de aquí Cerrada en la cultura negativa Quédese de hacerlo Y otra persona Este es un ejemplo de quédese de acá Cerrada en la cifra Pero también pueden haber Vamos a ver Que van a haber clésicas cerradas intercólicas Y curratura positiva Una clésica es elíptica Si la transformación de con carés Tiene, por favor, en el módulo 1 Si quieren Si quieren podemos comentar Todavía en la cifra Ahora Aunque les fue el primero que habló de intersecciones Como clínicas Que son Vemoslo así En la transformación de contaré Si no tiene una órbita Periódica Intercólica No tiene las órbitas No tiene las órbitas Esta se llama la realidad Inestable Que son las órbitas En el pasado Tienen una órbita Periódica Esta es una realidad estable Que es una órbita En el futuro Tienen una órbita Periódica Las órbitas Somó clínicas Son Intersecciones De las realidades Estables Inestables Que son Puntos que en el pasado Tienen una órbita Periódica Y en el futuro Tienen una órbita En ese caso Las realidades Estables Inestables Las dos son Inorientas Entonces La imagen De este punto También tiene que estar En esta variedad Esos imágenes No hacen dos De la Primera Es pre-imagen De una Entonces La existencia De un punto Un punto Tiene Un punto Lo pasado Tiene de la Róն de la Róntica Periodica Implica Todo Como Una Serie De No Es O sea Infinitos otros puntos únicos y el flujo va a ser complicado. El primero que se dio cuenta de eso fue Juan Pérez, cuando se dio cuenta de esta figura que la describió en un artículo en esta forma. No se me intenta imaginar la figura formada por estas dos curvas y sus distintas intersecciones, cada una de las cuales proporciona una solución doblemente asintorática, donde estará ahorita río río río, que de estas situaciones formalmente se agarran todo el medio, todo el medio, todo el infinito de casos. Ninguno de estos casos puede presentar los mismos, sino que se ha podido hacer el doble de sí mismo, de una forma muy complicada, porque probablemente se presentan los otros casos en la realidad que no hay muchas cosas. Estarán uno queda asombrado de la complicidad de esta figura, que no la voy a entender ni mejor. Bueno, estas cosas se parecen en el problema de los transportes. ... ... ... ... ... ... ... ... Hay una historia de encontrar una solución muy exacta para el problema de esta reproducción. Después, usando las series de blog bollens, se recontró un error. Le dio mucha vergüenza y compró todas las revistas. Vamos a ver por qué papel estaba realizado en encontrar una quiróxica cerrada elíptica en un tipo quiróxico de la perifera. Es interesante. Vamos a ver. Tienen que ser inversos de norma 1. Entonces, genéricamente... Bueno, vamos a hacer una cosa así. Entonces, genéricamente, el testo va a ser un número irracional. De hecho, los racionales no son muy buenos porque, si es un número racional, entonces este número es solución de algo como... Entonces, eso significa que si uno le da un vuelto a la barbita periódica, la barbita periódica va a tener otro valor que es el producto de estas cosas 1. Entonces, dando dos vueltas, va a ser degenerado. Entonces, podría ser que esa barbita, que es tan grande, tan grande. Perturbar el flujo, desaparece. Entonces, la barbita, que es tan grande. No, se convierte en todo. Se puede dar una disculcación. Pasamos a la barbita. Ahora, pues... El flujo fue un buen mover la métrica. Claro. Sí. Así. 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 Entonces, eso implica que el flujo se mueva. Ok. Entonces, vamos a pedirle... Uno siempre puede mover la métrica un poquito, de tal forma que la celeste no se mueva, pero sí que también no se mueva. los autores y la determinación de la enfermedad además todavía podemos encontrar que hay la enfermedad de la enfermedad superior que no se necesitan entonces perturbarme la mente un poquito podemos pedirle si teníamos una enfermedad significa que los autores sean de esta serie racional que significa que la derivada de la determinación de los autores es una rotación en ámbulo irracional y perturbarme también las derivadas de la enfermedad superior no podemos pedir que sea una mutación no de la endorzana eso significa que coordenadas poliares, los radios son llevados curvas que 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 los que 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 y para aplicaciones de su twist sabemos bastantes cosas por ejemplo sabemos que hay varias cosas primero el tema CAMP dice que hay círculos y variantes la aplicación es twist, o sea los radios unidos a curvas que se curvan y eso significa que se está rotando poco cerca del centro y por fuera se está rotando mucho entonces si uno busca, toma un número de rotación muy irracional el tema CAMP dice que existen círculos y variantes donde la dinámica es como la de una rotación menor aquí los círculos y variantes separan la superficie de un lado y la dinámica es una superficie un anillo, dentro de estos anillos para el número de rotación razonales pero en los números racionales se pueden encontrar estas periódicas que son un... primero se encuentran en la normalización de todas estas periódicas hiperbóricas y entre las entrepóricas se interesaban en la manera de otras elípticas y las entrepóricas van a tener... esto... estas... 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 esta... esta... una... una... figura que estaba describiendo por carrera y dentro... y alrededor de las semillas elípticas uno... vuelve a hacer las semillas elípticas y uno vuelve a tener una figura similarmente así entonces se han visto figuritas así normalmente las figuras impuntadas y uno va a dar un punto de ver cómo van a hacerlo y estas... en la figura lo que uno ve es... uno va a dar un punto por aquí por ejemplo es llena de una parte grande y dejan estradas... islas elípticas entonces por ejemplo eh... la existencia de una órbita elíptica o elíptica implica... la existencia de una órbita elíptica para cada uno de los que se han relacionado sobre la una... la atleta de este mundo y de todo el otro implica... la existencia de órbitas rofóbicas y de intersección somatílica también es traer... eh... esta... dinámica complicada, eh... también uno puede probar que cerca de estas órbitas periódicas hiperbólicas hay infinitas órbitas periódicas hiperbólicas ¿por qué estas curvas? ¿por qué es una curva roja y una azul? ¿es una transversal? 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 es hiperbólico, es el cuadro de la curva azul de los puntos tal es que, por la afectación del primer retorno, su órbitas tiene el punto de vista ¿es una transversal? ¿es una transversal? ¿es una transversal? La subida de la curva roja son los puntos que, a los que su órbitas, para atras, tiende al punto del punto Entonces, después hay puntos de intersección, son puntos que yo ahorita para adelante, para adelante y para atrás. Esa forma no es una de las órbitas centrales. Y los puntos de intersección son los puntos de intersección. Otra cosa que no puedo tener en cuenta. La existencia de una ruta elíptica es que, como ven estos círculos que tenemos acá, estos eran en el capo de sal, si uno lo ve en el flujo, eran toros invalidables. Dentro de los toros, aquí la dinámica es como una rotación y los toros es un punto irracional. Y estos toros se separan en el espacio. Estamos en la dirección 3. Entonces la dinámica que está dentro de los toros está desconectada a la línea, a la rueda. Por ejemplo, no pueden hablar con intersección, 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 intersección. Y los toros se separan en la línea de 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 la línea. Y esa medida no puede ser aportada. ¿Puedo dedicar? Sí, sí. Porque se puede descomponer al menos en dos partes. Una parte en la cual... ...la región que está dentro de los toros es la región que está fuera de los toros. Esa roncidad es... ¿Significa que una medida y variante no puede ser una combinación en una combinación? Entonces, ¿cuál era la idea de Monterrey? Con Monterrey lo que hacía era, lo siguiente, la primera parte que tenía, ese regreso era que no estaba bien. Si uno se forma la magnética, no, 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 no Después veí en el usuario, en el usuario no conoce cuáles son las clínicas cerradas y son las clínicas cerradas, ¿no? Las clínicas cerradas son las clínicas cerradas, ¿no? Las clínicas cerradas son las clínicas cerradas, ¿no? De esos, hay dos cerínicas, la más chica y la más grande, y hay medias y periódicas. Entonces, esta diferencia estaba uno más, una lítica más que las capóletas. Entonces, si tenía una esfera de acubertura positiva, o el borde de una región conversa en carreteres, la deformaba hasta el curso de uno. Entonces, esta diferencia tenía que mantenerse más adelante de uno, y si tenía una esfera de acubertura positiva, si periódicas, entonces se salga con los niños. Esa es la pregunta. Gracias. 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 Datamente. Gracias. Vamos a tomar cualquier función, en un baj해주imiento interno, en un punto timbre, sin casi todo el punto. La media de la temporada de la canción Esa mano entera la canción sobre La órbita de la película ¿Hasta tiempo que? ¿Hasta tomar el límite? ¿Hasta tiempo que va a sentir? Y va cerrado por la media hacia arriba Esa piedra es, casi todo momento, no solamente es de esa sino que es una distribución en el espacio es como la eso es lo que significa la forma en que prueban eso no toman no toman esa 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 esfera tiene tres órbitas cerradas simples que son generadas y todo el resto de las órbitas son de bólicas entonces no se sabe si eso se puede hacer dentro de todos no se sabe si existe alguna métrica no va a ser genérico pero no es práctica pero si existe una métrica tal que no tenga toda toda que sea cerrada ok esta es entera la métrica ruminiana en esa esfera en un cuadro para el plano proyectivo puede ser aproximada antropología C2 con una métrica con una clésica cerrada de sí o sea eso implica que el conjunto en el final de mañana que tiene una clésica cerrada de límite se abierta y la necesidad está porque esto pero también es sabía que son todas las las son poderías ser amén en el corto esto 2 depende continuamente de cura mante cardenomía entonces si ah mante fútbol que de que el receso decía que los autovolores tienen que ser uno al inverso, el otro, pero también... Si aparece un antevalor tiene que aparecer el inverso, pero también tiene que aparecer el computador, ¿no? Entonces, si tengo dos autovolores, que son... En el círculo evitario, no puedo... son solamente dos autovolores, entonces, ¿no? La transversal es... tiene que ser todos. Entonces, si... Si estamos... no puedo sacar los otros autovolores, porque la única forma de hacer dos sería... salir así, con un cabrón cuarto. No, solamente tengo dos autovolores. O sea, para poderlos... sacar los otros autovolores, no tienen que ser uno, y después... Entonces... Para eso, en el círculo, hay una... Una perturbación grande. Por perturbaciones pequeñas, se tiene que quedar... En el círculo mental. Entonces, eso dice que para... Pequeñas perturbaciones... En el círculo de la mañana, si tenía una órbita lítica, voy a continuar siendo el círculo. Por lo tanto, la presión visibilidad, hay cortas en la zona más alta, cortas en el círculo de la... Para que haya una pierce que se puede... Bien ¿Es eso para lo de Hermano antes para ver el segundo? Hermano, pues la primera es el mismo Es solamente el mismo De hecho, probablemente Tiene un interés No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y lo que voy a hacer es a un vector hacia adelante le voy a asignar voy a chocar contra el espejo y va a ser bien reflejado y a este vector le voy a asignar ese vector puede estar patentizado por un punto de la curva y un ángulo entonces el mismo sistema en ángulo le va a este vector el hexis está en la curva, entonces está patentizado por un discípulo y el ángulo le va de 0 a... entonces el sistema en ángulo está... círculos con intervalos en sí círculos con intervalos entonces la subquim lo que decía era que hay... para este... para un... si había residuos en una curva complexa entonces hay círculos impregnantes cerca a 0 y a 2 por un lado un poco de cáustica con una órbita curvas cerradas aquí diciendo agentes, órbitas la agentes de la curva cerradas pero no, pero las órbitas no cierran sobre esos circunstancias las órbitas son... son... son como rotaciones en... 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 los millares principalmente y también preservar un área en una forma de alí es complicado que... no hayan un código porque había una saccad laholan ni separación o separación Y ya, no es igual, pero si no tiene un contexto de un Rn, si no tiene un objetivo de Rn, no ven dentro de la identidad, será un método. Que van a contener, ahora, un conjunto, ¿no?, salvo a esta colisión, teniendo esta colisión roja, la conclusión es que continúan un conjunto de teoría receptiva de torres y variantes. Y la condición es indicada, por ejemplo, también que no podía ser el código, que no puede haber retapérense, que se queda en un conjunto de diapositivas, que se queda dentro de los torres. Y la condición es que el flujo que desempeñe sobre la esfera de torres, tenga una cómica, una clésica sobre la vida. Entonces, en particular, el estropelema es el que para casi un conjunto abierto y de los torres de S2, la esfera S2, no tiene la condición de estos flujos cobertos. Y la condición es que el flujo que desempeñe sobre la esfera de torres de S2, no tiene la condición de estos flujos cobertos. El flujo que desempeñe sobre la esfera de torres de S2, no tiene la condición de estos flujos cobertos. El flujo que desempeñe sobre la esfera de torres de S2, no tiene la condición de estos flujos cobertos. El flujo que desempeñe sobre la esfera de torres de S2, no tiene la condición de estos flujos cobertos. Entonces, ¿cómo se hacía? El flujo que desempeñe sobre la esfera de torres de S2, no tiene la condición de estos flujos cobertos. Esfera de torres de S2, no tiene la condición de estos flujos cobertos, no tiene la condición de estos flujos cobertos. Esfera de torres de S2, no tiene la condición de estos flujos cobertos. Y en cada una de estas líneas es como un conjunto de cartas, cruz, un producto de la condición de los flujos cobertos. Es la osura de la cerita de las cintas flujos. Entonces, ahí lo que uno hace es un hueco. Esta una de las cintas flujos cobertos. Y ese hueco tiene que regresar, de preferencia contraente. Ahora, el conjunto de esta acción del Iberiano, y esto está afuera, entonces tiene que regresar a sí mismo. Después uno usa un teorema de psicología. Un teorema de relación de Brauer, que dice que si tengo una... No, es interesante. Si tengo un metomorfismo del plano, que no tiene puntos fijos, Entonces, tiene un dominio de tradición. Una región tal que es llevada... ...que nunca regresa. Es semiconjugado, si es una... ...una tradición. Pero eso no puede pasar si reserva una medida finita. Si la medida está finita y es reservada, la imagen tiene la misma medida. Después, la imagen tiene la misma medida. La imagen tiene la misma medida. La imagen tiene la misma medida infinita. La imagen tiene la misma medida. La imagen tiene la misma medida. La imagen tiene la misma medida. Entonces, si un metomorfismo del cerrado se preserva una medida finita, tiene que tener un punto. Fijo, porque estoy en la misma medida finita, tiene que tener un punto. Entonces, aparece un nuevo punto, una nueva órbita periódica donde no había contradicciones. ...que no se forman haciendo una curvatura positiva o si no, la sección transversal de unisco. Cuando la curvatura no es positiva, no hay esta sección transversal de unisco. Y ahí, me voy a usar algo parecido, que es la teoría de José Sandén Pizotti, de... ...flujos de contacto en unisco. Gracias a todos. Ok. Muchas gracias. Aplausos. 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 La presentación está en el hotel. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.